Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su programa, yo soy María Jiménez y hoy nos encontramos en el gran salón del hotel Mare Mare para llevarles a todos ustedes el gran evento del Fashion Day que por segundo año consecutivo se presenta en nuestro estado yo amigos le voy a dar inicio a este gran programa que sin duda alguna es esperado por todo el oriente del país les recuerdo, usted está presente desde ya en nuestro segmento Toque Especial El gran salón del hotel Mare Mare sirvió de escenario para disfrutar por segundo año consecutivo la presentación del Fashion Day una noche de oportunidad, de moda y buen gusto el productor y organizador de este evento tan esperado por todos los admiradores del GLAN y el Buen Vestir habló con Toque Especial Amigos de Toque Especial y en esta oportunidad yo me encuentro con el organizador de este gran evento Gerardo Mudarra cuéntanos, bienvenido a las cámaras de Toque Especial y de TVO cuéntanos acerca de la preparación, cuantos días para este gran evento del Fashion Day que sin duda alguna ha sido un evento esperado por todo el oriente del país Bueno, estamos desde noviembre ya con todos los preparativos, con los invitados especiales, con el diseñador Raenra que lo estábamos cazando desde hace mucho tiempo para que nos apoyara y bueno, de verdad creo que valió la pena el trabajo, el sacrificio y bueno, espero que los que vayan a ver no tengan nada que envidiar a las pasarelas de Caracas La pasarela abrió con la colección del gran diseñador nacional con trayectoria internacional Raenra quien le concedió unas palabras a nuestro segmento de Toque Especial En esta oportunidad se encuentra a mi lado un orgullo de Venezuela sin duda alguna el esperado por todo el oriente del país el diseñador que hoy nos llena de honor a todo este Fashion Day como lo es Raenra bienvenido a las cámaras de Toque Especial y a las de TVO cuéntanos acerca de lo que estará preparado Raenra para este Fashion Day que nos llevará a mostrar para todo el oriente del país Mira, me siento muy contento, ante todo muchísimas gracias por esta bellísima invitación bueno, traigo una muestra pequeñita pero con llena de todo cariño y espero les guste es una muestra que tiene muchísimos colores, muchísimas caídas una muestra para caballeros que estoy incursionando después de 20 años en la tela de las cosas de hombre y bueno, espero les guste ¿Qué proyectos tiene Raenra para el 2009? ¿Qué diseños? ¿Con qué nos va a impresionar este año? Este año ahorita le voy a impresionar a todas estas chicas de oriente y los chicos de oriente porque ya voy a abrir una boutique, mi segunda boutique en Puerto Ordán en el Orienoquia Mall entonces ya no estoy tan lejos de Caracas yo estoy más cerca de mí entonces nos podemos ver allá en Puerto Ordán ya en dos semanas, ya estará ahí, si Dios quiere ¡Qué modelo Raenra! Es lo que se está llevando ahorita, ¿no? Tenemos que aprovecharte porque sin duda alguna hoy que estés en el Estado Sotico y para nosotros es un mucho orgullo y muchísimo honor tenerte aquí en nuestro segmento cuéntenos acerca de lo que se está llevando más de moda en esta oportunidad en el 2009 Mira, hoy está muy de moda la mujer está muy libre la mujer le gusta impactar le gusta hacer presencia entonces está llevándose mucho el color los colores tridentes, el morado, el amarillo ese verde, ese verde esmeralda ese azul de este mar tan espectacular yo juego mucho con estos colores y eso es lo que creo que en estos momentos está esperando en la moda un mensaje a toda la gente de Toque Especial y de TVO que te está sintonizando actualmente desde este Fashion Day, el Hotel Mare Mares con todo mi cariño a todo este público maravilloso que sepa apoyado de TVO que sepa tener el apoyo desde mi inicio de esta sesión de Toque Especial los quiero muchísimo y gracias por estar aquí El Fashion Day también mostró el talento de los diseñadores regionales quienes a toda prueba mostraron sus diseños sus creaciones y marcaron sellos de excelencia en esta pasarela Toque Especial compartió con todos ellos Y en esta oportunidad yo me encuentro con Yamile Paz quien se encarga del diseño de los trajes de baños en esta oportunidad del evento Fashion Day Cuéntanos Yamile acerca de lo que le vas a estar ofreciendo a la gente y a todo el oriente del país con estos diseños de trajes de baños que sin duda alguna son muy usados por todos los anzuatiguenses Sí, como no, bueno, gracias Primero tenemos todo lo que... pensando solamente en la comodidad tenemos colores, pasteles, metalizados todo lo que viene para esta temporada Como te dije, pensando siempre en la comodidad de la persona cuando va a la playa Tengo diseños tanto para chicas muy voluptuosas como para chicas menos voluptuosas Bueno, y ahí para todos tenemos enteros para todos los gustos para todas las edades para toda la contextura Jabelia Bello quien está encargada de los accesorios que se van a estar llevando esta noche en el Fashion Day Cuéntanos Jabelia y a todo el oriente del país Bienvenida a las cámaras de Toque Especial ¿Cómo son los accesorios? ¿Qué es lo que más se está llevando? ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora en este evento del Fashion Day? Hola, buenas noches primeramente Bueno, estos accesorios están cargados de un poco de cosas más grandes que destaquen más Esta es la propuesta que yo les estoy haciendo para este año aquí en el oriente del país Blanca García quien está encargada de llevar en este Fashion Day todo lo que es traje de cóctel Cuéntanos acerca de lo que estarás llevando y cuáles son esos diseños más importantes que estarás mostrando en este Fashion Day Bueno, realmente todos los diseños son importantes y bueno, mi colección en este caso se basa en muchas telas vaporosas estampados ropa que sirve para tanto personas ejecutivas como para la noche si de pronto te sale una fiesta de improviso ya siempre tu guardarropa tendrás algo muy presentable que lucir Bueno, cansada de la rutina de los típicos collares piedritas quise salir de la rutina y son los collares todos innovadores espero que les guste Sin duda alguna el Fashion Day fue una noche que sirvió para reconocer el talento de alta costura y diseños que realizan los venezolanos y orientales proyectando así un solo objetivo promover el talento oriental y hacer de oriente tierra de moda Amigos de Toque Especial y desde las afueras del Hotel Maremares yo me voy a despedir recordándoles a todos ustedes nuestro correo electrónico es toquespecial.tv arroba gmail.com a través de ahí comentarios, sugerencias invitaciones todo lo que quieran espero que les haya encantado este gran evento del Fashion Day que sin duda alguna impacta con todos los modelos y todo lo que nosotros tenemos en este oriente del país con esto yo me despido les recuerdo amigos yo soy María Jiménez y usted estuvo presente en Toque Especial chau chau